Bienvenidos a la presentación 6 puntos estratégicos para crear una página web comercial y efectiva El punto número 1 y con mayor importancia es el primer mensaje que se lleva a nuestro cliente Te recomendamos utilizar un diseño que abarque el ancho de la pantalla Tú puedes decidir entre elegir un slide o colocar una idea central que describa a la perfección tu producto o servicio estrella Envía un mensaje claro de lo que ofreces, sin tanta saturación de diseño ni bloques grandes de texto Recuerda que el tiempo que un usuario se queda en nuestra página web es corto y tenemos que ofrecerle información concreta En el segundo nivel de jerarquía y elemento clave o de mayor importancia son los canales de comunicación o formas de contacto En este caso tenemos 4 puntos principales El primero en la parte superior izquierda, las redes sociales En segundo lugar vamos a encontrar los teléfonos de contacto, siempre a la vista Y además complementados con un estilo de negrita para atraer la atención del cliente Que no se le dificulte encontrar nuestros teléfonos En tercer lugar ofrece un medio de contacto en línea, en el cual se puedan comunicar contigo de manera inmediata En este caso tenemos un sistema de chat, el cual se administra desde tu computadora o tu dispositivo móvil En este caso vamos a poner online y visualicemos cual es el comportamiento de la página Cuando el usuario ingresa tiene un autodisparador, en cual en automático envía un mensaje al usuario que está navegando la página Y le va a llamar la atención, de esta manera se va a sentir atendido y la página ahora se va a convertir en un canal de comunicación más eficiente En cuarto lugar te recomiendo tener un botón con una llamada a la acción Puede ser que te lleve a tu servicio producto estrella o que te lleve a la parte de contacto En este caso nuestra especialidad son las páginas web, entonces nos centraremos en nuestro servicio estrella El tercer punto es, mantén una estructura de servicios, del más importante al menos importante Por ejemplo nuestro servicio principal son las páginas web Pudimos haber colocado esta sección dentro de la pestaña de más servicios, sin embargo estaría compitiendo con toda la gama de servicios que tenemos Entonces por orden de jerarquía y orden de lectura lo decidimos colocar en la segunda posición del menú Te recomiendo que hagas esto con el producto o servicio estrella y posteriormente puedas organizar las demás secciones de acuerdo a las necesidades de tu empresa Es de vital importancia que jerarquices o enumere cuáles son las prioridades de tu empresa En el punto número 4 tenemos la primera acción de scroll, esto es cuando el usuario navega hacia abajo Te recomiendo mostrar con que clientes ya trabajas, es muy común que las empresas o personas que buscan tu servicio o producto se pregunten por referencias Hay que facilitarles esta información y tendremos un punto más a nuestro favor Presenta tus cartas fuertes y clientes importantes, esos que hablan muy bien de ti En el punto número 5 profundiza un poco más sobre tus servicios y productos estrella, pero sea corto y claro En nuestro caso seguido de las páginas web nos interesa comercializar imágenes corporativas, campañas, diseño gráfico y campañas de social media Esta es una segunda oportunidad para que le amplíes a tu cliente la gama de oportunidades que tiene con tu empresa Por último para complementar la sección de home, dile a tu cliente por qué debería elegirte sobre la competencia Describe tu propuesta única de valor o diferenciador potencial que te hace único Si el usuario ya llegó hasta esta parte, entonces hay un interés particular en tu empresa Y si eres convincente en este argumento, ya tienes una ventaja competitiva sobre los demás Pues bien, ahora que tienes los 6 puntos más importantes para construir tu página web Es momento de hacer la redacción en un documento que te estaré mostrando en el siguiente tutorial Además estaremos lanzando un video sobre cómo posicionar de manera local tu producto o servicio Por ejemplo, páginas web en Aguascalientes Puedes observar que nuestra empresa está posicionada en el primer lugar de Google Places Y además en el primer lugar del posicionamiento orgánico Suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir en tu correo Estas técnicas de posicionamiento y de ventas efectivas en internet ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!